Cristo nos amó hasta el extremo de dar la vida, pero antes de ese extremo nos amó haciéndose en todo igual a nosotros menos en el pecado. Cristo sabe lo que es sufrir, tener hambre, tener frío o calor, estar enfermo, tener preocupaciones económicas. Sabe lo que es ser un refugiado que es perseguido, lo que es ser traicionado por los amigos, lo que es ser encarcelado, ser torturado y morir. No ignora nada de lo que nosotros sufrimos ni tampoco de las alegrías que sentimos. Conocen los malos y los buenos momentos de un hombre. Por eso nos entiende y por eso puede juzgarnos, porque puede comprender nuestros atenuantes, nuestras situaciones difíciles y también lo que hay detrás de cada comportamiento. Propósito. Agradecerle a Jesús que se haya puesto en nuestro lugar haciendo nosotros lo mismo con el prójimo. Intentar ponernos en su sitio, en su circunstancia, para entenderle mejor, para disculpar lo que se pueda disculpar de sus actos, para perdonarle con más facilidad y no juzgarle con dureza.